A propósito de Puerto Montt, crítica es la situación de Fernando Díaz en la banca de este equipo. Ayer nuevamente cayó de local, esta vez frente a Huachipato por 3 a 0. El primer gol, Joino, a los 8 de la primera fracción. Posteriormente, el 2 a 0, Carlos Castilla, a los 35 del segundo tiempo. Y José Contreras, cuando faltaban solamente 4 minutos para el final, estructura el definitivo 3 a 0 en favor del cuadro visitante. En Puerto Montt fueron expulsados Carlos Fuentes y Joino.